y bueno ya esta es la quinta parte de lo que es crear el botón de unirse y se preguntarán por qué si ya hice todos los pasos que están acá aún no me aparece el botón de unirse si ya me llevé de todos los vídeos que hiciste y no me aparece bueno lo que pasa es que ya una vez completado todos los pasos que esté aprobado hecho hecho y hecho todo en verde lo que tenemos que hacer es dirigirnos acá mismo a lo que es youtube estudio miembros del canal al ver que aquí dice 100% completado esperen que se me apague el teléfono y como pueden ver ahí en azul dice 100% completado entonces falta activar ese botón pues simplemente démosle ahí a activar y bueno pues acá se lee en lo siguiente y pues le dan a activar se lo leen y le dan a activar y bueno ya eso sería todo espero que le haya gustado el vídeo adiós bueno no sin antes enseñarle esto que se ve cool pueden ver más adelante más vídeos acerca de esto en la lista de reproducción como saben es un semi curso vamos a seguir hablando acerca de esto y a comenzar a publicar a empezar a hacer cosas acá y bueno nos vemos en el siguiente vídeo